Hola, amiguita, ¿cómo estás? Bien, mi amor, ¿y tú? Mucho gusto, vega, rentería. Casi es por aquí, mi amor. Estoy buscando un bate que se me perdió, lo que pasa es que yo juego béisbol. Pero ese bate lo tienes tú ahí. ¿Cómo? Que tú tienes el bate ahí, bien, claro que sí lo tienes. No, o sea, lo que tengo aquí son unas pelotas, ya no sé si... Ay, él me encanta agarrar pelotas. Sí, pero tú tienes pinta de jugadora también. Por eso yo juego y agarro pelotas. Ok, ¿te gustaría jugar conmigo? Sí, me gustaría jugar contigo, agarrar tus bolitas y que me... Te prestes el bate. Que me prestes el bate. O sea, yo te lo puedo prestar, pero ahora que lo encuentre, pero eso sí, no te puedes quedar con él. ¿Y por qué? Yo quiero quedarme por lo menos tres días con ese bate tan grande que yo necesito. ¿Por qué? ¿Tienes algunos bates pequeños? No, mi amor, tengo como cinco meses que no tengo bate y lo necesito ya. Ah, ok, bueno, está bien, mira, si quieres... Yo te puedo prestar mi bate, pero ahora que lo encuentre. No sé si me ayudas a buscarlo, ¿te parece? Sí, yo te ayudo, mi amor. Y que pase lo que... no sé, si pasa algo, pues... Todo quedará entre nosotros. No te preocupes, aquí vamos a hacer. Hola, amiguita, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, mi amor, bien, ¿y tú? Mi nombre es Edgar Rentería, ¿cómo te llamas? Me llamo Yipa. Ah, ok, mira, yo soy jugador de béisbol, pero... Se te nota. ¿Cómo? Se te nota porque tienes ese bate bien grande. No, o sea, de eso te venía a preguntar ya. Carajo, qué calor. Es que estaba buscando un bate porque a mí se me perdió. Entonces no sé si por acá... Mi amor, el bate tú lo tienes ahí. ¿Cómo? El bate tú lo tienes ahí. Ah, no, o sea, como te contaba ya, de pronto quizás estás viendo es la imagen que está aquí en el teléfono, ¿no? Ese bate está bien... ¿A ti no te gustaría jugar béisbol? Yo juego béisbol. ¿Sí? Sí. Pero tú eres la que te pones atrás para coger las bolas o así. Ah, sí. Las pelotas. Sí. ¿Te gusta coger pelotas? Yo estoy practicando a eso, pero a mí me encanta coger las bolas atrás. ¿Te encanta coger las bolas? Sí. ¿Y el bate? Y el bate también. Y quiero cogerte ese. No, o sea, si lo encuentras... Hay uno que te cojan el bate. Es la verdad. Bueno, sí, yo lo presto a veces ya. Sí. Entonces... Y a mí me lo prestaría. Pues la verdad, sí. O sea, no sé, primero tienes que darte como alguna... Pero yo creo que me prestes ese. Pero es que con este es el que juego siempre. Sí. Entonces, si te lo presto después... No, pero yo creo que juegues conmigo y con mi amiguita. ¿Y con quién? Con mi amiguita. Porque tú tienes una cancha ahí. Sí. Y se nota. Se nota. Sí. Y ven acá y aparte de eso, ¿haces ejercicios o algo así? Sí, mi amor. Estoy entrenando aquí. Ahora mismo que ustedes venís a entrenar con el solcito. Ah, ok. Que bendición que haya llegado tú. ¿Y tú trabajas en KFC? No, ¿por qué? No, porque tienes unos muslos bien grandes, así como de pollo, así bien grande. Tienes las piernas muy bonitas. Tienes las piernas. Están duritos. Sí, están duritos. Tienes las cosas así. Me encantan duritas y duritas. Ah, ok. Por eso es que tengo las piernas así. No, pero se te ven divinas. Te puedes dar una vueltecita. Claro, mi amor. Oh, wow. Todas que tú quieras. Sí, pero me ha dejado encantado, la verdad. Yo te puedo dar muchas vueltas si tú deseas. Yo me puedo meter en tu equipo. En tu bate. Claro, sí. Claro que puedes estar en mi equipo. Estoy buscando a una persona como tú, exactamente. Que tenga un bate así. Que tenga el bate grande. Ah, ok. Porque yo lo pueda agarrar. ¿A ti te gusta agarrar el bate? Me fascina agarrar el bate. Ah, ok. Y más este bate grande que tú tienes ahí. Más el bate que tengo grande. Ahí me encantan los bates grandes. Me fascina. ¿Y hace cuánto juegas? Hace cuatro años yo. O sea, que hace cuatro años estás cogiendo. Sí. ¿Por qué te ríes? No todas las pelotas, pero sí quiero coger. Ah, ok. Bueno, ven acá. Tú me puedes hacer un favor. Sí, amor, claro. Lo que pasa es que, bueno, yo no estoy jugando ahora porque se me perdió el bate y estoy lesionado ya. Y entonces se me desamarró el cordón. Yo también hago masajitos, claro que te lo amaro. ¿Me puedes sostener? Claro, tranquila. ¿Tú haces qué me dijiste? Que yo también hago un masajito. Ah, ok. Y bueno, pues yo interesado que me hicieras un masaje, pero no sé, o sea, que todo es tan raro porque te vengo a preguntar sobre el bate y me dices que tengo un bate ahí. Ese bate ya es para que buscas otro. Debería buscarlo aquí en tirazo. Ok. ¿A quién qué? Aquí. ¿Será a quién batear, no? A quién batear. Yo quiero que me batees a mí. ¿Te gustaría que te bateara con mi bate? Sí, pero no que me batees, que me dejes. Entonces. Sino que quiero ser mi bate. Me gustaría sentir tu bate. No sé, me ha dejado. No sé si te dejas claramente. Me ha dejado sorprendido. Pues sí, tengo el nivel bastante. Yo quiero saber si tú tienes el nivel. Bueno, sí me pones un poco nervioso, pero yo creo que la que no tiene aquí el nivel eres tú. Sí. Sí. ¿Crees que con este cuerpo, con esta cancha? O sea, puedes tener el cuerpo, pero primero tienes que hacer algunos ejercicios a ver si te da. Mira, a ver, yo soy la mejor haciendo ejercicio. Sí. Te puedo hacer estos. Ok, esas son sentadillas, ¿cierto? Sí, mírame detalladamente para que las cocinas se hacen. No, pero tú pareces que estuvieras ahí como un campo. Sí, lo tengo. Sí, lo tienes. Sí. Y tienes pasto. ¿Esa cancha tiene pasto? No, mi amor, está limpiecita para ti. Ah, ok. Bueno, o sea, sería bueno jugar un partido ahí, ¿cierto? Ah, ok. Y ven acá y tú y por acá cerca. Sí, mi amor, vivo ahí. Allá está mi papá mirándome. Ah, ok. Y vive en la torre esa. Sí. Si tú quieres, vamos para allá y allá te enseño todo lo que tú necesitas y te hago los masajitos porque se tiene el dolor de cintura. Bueno, está bien, pero ¿cómo haríamos para ir? Porque ajá, yo no conozco por acá y eso, ya no sé si te... Mi amor, yo te llevo para que estoy yo. O sea, llegas tú primero y después voy yo, nos vamos juntos. Oye, va mejor, llegas tú. Pero yo me voy a meter por acá para que no me vea mi papá porque está mirándome hace rato. Ah, bueno, dale, está bien.